Superhéroes en Crisis llegó a la Galería de Grabado del Centro de las Artes de Guanajuato, ubicado en el municipio de Salamanca. Se trata de una exposición del artista urbano español Miguel Ángel Belinchón Belín, que ya se ha presentado en galerías de Estados Unidos y México. Belín es reconocido en la actualidad por ser uno de los máximos exponentes del hiperrealismo a lo largo del mundo. Con Superhéroes en Crisis, realiza una espectacular crítica pictórica a la situación económica mundial que se vive actualmente, enfocada en el problema de la injusticia social. Está formada por 12 cuadros de distintos formatos, pinturas en spray, sobre papel, cartón y acrílico, entre otros. Y se puede visitar en el Centro de las Artes de Guanajuato, en Salamanca, hasta el viernes 22 de enero de 2016. Tiene un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo. La entrada es gratuita. Tatiana Ramírez, Televisa.